Bueno, un gusto darle la bienvenida al capitán de navío retirado, Bernardo Jurado, porque vamos a sumergirnos en aguas profundas. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, un placer estar aquí contigo, Pedro. Hablan de una tonelada de acuerdos entre los gobiernos de Venezuela y Cuba. Sí, cómo no. De eso, por supuesto, Venezuela está en situación relativamente desesperante. Cuba ya está desesperado hace muchos años, pero ¿quién sale ganando? Bueno, sale ganando Cuba siempre, ¿no? Ahí, Hugo Chávez firmó más de mil acuerdos en sus 14, 13 años como presidente. Quiero recordar que el último acuerdo lo desconocemos. El último acuerdo es la partida de función de Hugo Chávez, que todavía está en Cuba, y los venezolanos desconocen por qué murió. Pero el hecho de que Nicolás Maduro firme 100, 200, 300 acuerdos no hace mejor la situación económica del país, porque al final del día él se ve obligado a justificar los casi 10 mil millones de dólares anuales que le da a los Castro. No a la isla de Cuba, a los Castro. Quiero recordar a las personas, a la audiencia, que como el petróleo es un negocio de corte internacional, usted se mete en la página de la Organización de Países Exportadores de Crudo, y allí está Cuba, porque Cuba simplemente revende parte, una buena, muy buena parte, de los 110 mil barriles de petróleo diario que recibe. Ya me contestó la siguiente, que era precisamente esa, el negociazo que tiene Cuba con el tema del petróleo. Eso es un negociazo, y estábamos hablando en estos días sobre estos presidentes que ahora mismo se van allá a la CELAC a hacerle loas al insepulto de Fidel Castro. No se puede esperar de personas con un pasado delincuencial, como todos estos presidentes, porque yo no sé si nuestros amigos brasileros, país que yo amo, y en el que he estado en algunas oportunidades, ya saben quién es Dilma Rousseff. Dilma Rousseff fue una guerrillera, eso es público y notorio, y su nombre era Luisa Patricia Wanda, su nombre de guerrillera de... Pero en el año 68 asaltó un banco. En el año 68 también planeó un asesinato. También en el año 68 asaltó una tienda de armas. En el 69 asaltó la casa del gobernador Barros. Asaltó también el banco mercantil. Entonces yo, la pregunta que cabe, ¿cómo es posible que este asaltante de bancos, este individuo de armas, ahora no es asaltante de bancos y es presidente del país? El presidente de tu país, Uruguay. El presidente Mujica, yo les tengo que decir, usted que es un uruguayo muy distinguido. Ya hemos dado el prontuario, por cierto. En el año 60 era Tupamaro, en el 69 tomó el pueblo de Pando, ¿conoces al Pando? Y tuvo cuatro veces capturado, fue capturado cuatro veces, pero en el 71 se escapó. En el 72 lo volvieron a agarrar y en ese intento asesinó a dos policías. Bueno, seguimos, podemos seguir con Maduro. Podemos seguir con el monarca de Nicaragua. Quiero que sepas que el día de hoy lo han declarado monarca forever, por siempre, ¿no? Porque ahora tiene elecciones indefinidas, de acuerdo a la... Y hablábamos de eso el otro día, de que además no es simplemente Daniel Ortega, es Rosario Murillo. Por favor, la gran cómplice. La mujer que tiene en algunos casos hasta más poder que él. Ahora, lo que no ha hecho Ortega, y esto lo ha repetido otra vez Maduro, es en público meter la pata de la forma espectacular que lo hace el titular del régimen venezolano. Quiero que nos asomemos un momentito a algo que ocurrió mientras lo entrevistaban en la televisión cubana, otra de esas para la historia, donde le tienen que corregir los que están conversando con él. Pero, ¿qué tendrá en la mente el señor Maduro cuando dice esto? Ya nosotros hemos avanzado. Si venimos al campo y al espacio vital del ALBA, todos los países del ALBA, gracias al método Yo Si Puedo, creado por ustedes aquí en Cuba, todos los países del ALBA somos territorios libres de alfabetismo. De analfabetismo. Todos los territorios del ALBA. Espantoso, porque no podía ni decir alfabetismo. Bueno, esto no es una dislexia fisiológica. O sea, a ellos les fue bien con el programa de Yo Si Puedo de los cubanos. Sí, bueno, mira, ahora que viene Tony Soto, tenemos que preguntarle si esto es una dislexia de corte fisiológico, mental, pero yo creo que esto forma parte de que el único trabajo en Latinoamérica, y digo Latinoamérica con ciertas responsabilidades, desde Río Grande hasta la Patagonia, el único trabajo donde a usted no le piden un resumé para calificar en ese trabajo es el trabajo de presidente de la República. En los Estados Unidos, en los países poco más desarrollados, usted tiene que tener una carrera política. Este señor Maduro, quien es, yo lo respeto mucho, yo me siento totalmente incapacitado para manejar un inmenso autobús. Lo más seguro es que me lo monté de sombrero en el Stormbike. Lo respeto mucho. Pero de allí, a que aprendió con los dineros de Venezuela, donde queda la capital de Brasil, te conté eso, el primer viaje, o que aprendió con los dineros de Venezuela, que es la convención de Ginebra del 49, cuando llegó alguna vez a Ginebra, yo creo que ese es un método sumamente caro para enseñar a un individuo a ser canciller. Y eso inclusive no lo califica para un país tan convulso como es el caso venezolano. Hombre, y después de presidente, en vez de multiplicar animalitos que viven en las profundidades del mar, multiplica animales que viven en las profundidades de los pantalones, tal vez. Mira, yo porque no tengo mucho tiempo, tú sabes lo que ya tienen dos tomos de Evo Morales, de un título que se llama Evadas. Hay una página web que se llama Maduradas. Yo no tengo mucho tiempo como para escribir un libro, pero se requieren varios tomos, porque este individuo se equivoca con esa dislexia terrible, que por supuesto, como le digo, no es fisiológica, es un problema de corte cultural, ¿no? Un problema de corte intelectual. Muy triste. Un gusto tenerlo aquí. El placer mío, Pedro. Muy buen fin de semana. Igualmente para ti. Quiero contarles una anécdota extraordinaria que de confirmarse, porque no está confirmado, se transformaría en una de las historias más insólitas del mundo moderno en términos de sobrevivir en el mar. Apareció un hombre en las Islas Marshall. Las Islas Marshall, como verán en este mapa, están muy, pero muy lejos del continente americano. Para ser preciso, a más de 7.000 millas, a 12.000 kilómetros. ¿Qué dice el señor que apareció en las Islas Marshall? Que había salido con un amigo de la costa del Pacífico Mexicano, que estuvo 16 meses a la deriva. Que tomaban agua de lluvia, que lograron pescar algunos peces, que lograron atrapar alguna tortuga, que bebieron sangre de la tortuga, que su amigo murió aparentemente por consumir agua salada. No se sabe qué tanto puede haber de cierto. Parece que está claro que el señor es de origen mexicano, estaba en un estado lamentable físicamente, su pequeña embarcación desbaratada. Pero si es cierto lo que vivió este señor, que identifican como José, sería una hazaña extraordinaria. Damas y caballeros, vamos a hacer un paréntesis. Y al regresar, ¿cómo afecta nuestra salud? ¿A favor o en contra? La forma en que dormimos, de costado, ¿en qué ayuda, en qué perjudica? ¿En qué ayuda estar en contacto físico con la pareja mientras está dormido? ¿En qué ayuda estar lejos? Ya veremos, porque el doctor Soto está con nosotros al regresar.